Y hoy estamos aquí anunciando, festejando que este programa ha sido un éxito, que hay un equipo profesional de médicos certificados que junto con el DIF acuden directamente a las peticiones y solicitudes de personas, adultos mayores y personas con discapacidad. Gracias a los medios de comunicación, venimos aquí a dar la consulta número 4.000. 4.000 personas atendidas, 4.000 familias beneficiadas, 4.000 personas también que reciben medicinas con apoyo del DIF y también de Cáritas. Recordemos que uno de cada cuatro adultos mayores en nuestro municipio no tiene acceso al servicio de salud, en especial en nuestras inspectorías y nuestras juntas auxiliares. Aquí viene durante la campaña, prometí regresar y hoy estamos aquí anunciando, festejando que el DIF acuden directamente a las peticiones y nuestras juntas auxiliares. Este programa ha sido un éxito, que hay un equipo profesional de médicos certificados que junto con el DIF acuden directamente a las peticiones y solicitudes de personas, adultos mayores y personas con discapacidad, que en ocasiones no tienen la facilidad.